Orge mandó su objetivo y la gente del VIP tengo a Michelle el primero y después el segundo tengo a Fran Chesley del VIP Así que vamos arriba, compartan ese live mis amores, vamos a compartir el live Déjame compartir el live mis amores, vamos a compartir el live, vamos a compartir el live Gracias Michelle, gracias Michelle, no, esa es a Marianelli, gracias Marianelli Ok, Marianelli le mandó su objetivo